Ante el incremento en Morelia de casos de COVID, la Secretaría de Salud realiza pruebas en la mañana y por la tarde. Confirmados en Michoacán contagios de COVID, influenza y Omicron. Lanza CFECO convocatoria para el Programa de Incubación de Empresas 2022. Buscará el Ayuntamiento autorización para sancionar a quienes no cumplan con protocolos sanitarios en Morelia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Orbitrv Noticias. En este martes 11 de enero del año 2022, hoy como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias y es que la Secretaría de Salud en Michoacán y ante el número elevado de casos de COVID-19, está realizando pruebas durante la mañana, pero también durante la tarde. La Secretaría de Salud en Michoacán continúa realizando las pruebas para detectar infecciones por COVID-19 y de esta manera coadyuvar con la sociedad a mitigar el virus. De acuerdo con el titular de la dependencia, Elías Ibarra Torres, se han distribuido 140.000 pruebas para todo el estado y se realizan de forma semanal 5.125 pruebas gratuitas. Señaló que en Morelia son dos los horarios en los que se atiende, el primero a las 9.30 de la mañana y donde se reparten 50 fichas para igual número de personas y a las 13 horas, otras 50, es decir, se realizan 100 pruebas diarias entre PCR y antígeno. Apuntó que se toma en cuenta la sintomatología del paciente y de ello dependerá si se aplica una u otra prueba. Otros módulos, dijo, están ubicados en los centros de salud de las cabeceras municipales del estado, así como en los 27 hospitales de la Secretaría de Salud, los cuales ya cuentan con insumos y medicinas suficientes para la atención oportuna del COVID-19. También le informo que ya hay casos confirmados en Michoacán de COVID, de influenza y de Omicron. La Secretaría de Salud de Michoacán confirmó los primeros casos positivos de Omicron y fluorona en el estado. Se trata de tres contagios de la combinación de influenza y COVID-19 y uno de Omicron, tras confirmarse por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, INDRE. El titular de la Secretaría de Salud, Elías Ibarra Torres, refirió que de los tres casos de fluorona, uno se registró en Lázaro Cárdenas, dos en Apatzingán y hay uno más sospechoso. De los positivos, dijo, todos viajaron fuera de la entidad, pacientes que son asintomáticos. Sobre el caso de Omicron, indicó que fue un paciente michoacano que se realizó la prueba en el estado de San Luis Potosí y también presenta sintomatología leve. Ante esta situación, el titular de la Secretaría de Salud pidió a la población no caer en pánico y reforzar las medidas preventivas, además de descartar que estos casos obliguen a las autoridades a tomar medidas drásticas. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. La Secretaría de Fomento Económico del municipio lanzó una convocatoria para los empresarios. Es una incubadora de empresas. Contribuir al desarrollo e impulso económico en Morelia es uno de los ejes principales de la administración municipal que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar, por lo que este martes la Secretaría de Fomento Económico lanzó la convocatoria para el registro de asistentes al Programa de Incubación de Empresas 2022. En rueda de prensa, la Secretaría de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, informó que se brindará el impulso para la creación de nuevas empresas y reforzamiento empresarial de las ya existentes a través del acceso al programa que tiene vinculaciones con aliados estratégicos. Ojalá se aprovechen, están abiertas ya para que se acerquen a esta asesoría para integrar los clientes y sean parte de este nuevo proyecto, de esta actividad que hoy iniciamos como parte de actividad de la Secretaría de Fomento Económico y del municipio de Morelia y del ingeniero Alfonso Martínez, del cual nos ha dicho que a pesar de las circunstancias de crisis que estamos viviendo por motivos de la pandemia, pues busquemos los esquemas de cómo seguir fortaleciendo a los pequeños y medianos empresarios. Informó que el acuerdo de trabajo permitirá atender a 60 emprendedores beneficiados y adicionalmente se podrá incorporar un promedio de 100 interesados más con un 60% de descuento, por lo que invitó a los interesados a realizar su registro en las oficinas de la dependencia a su cargo. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. También le informo que el Ayuntamiento de Morelia buscará herramientas para sancionar a aquellos que no cumplan con los protocolos, con las medidas sanitarias del decreto en Michoacán para combatir el COVID-19. Dado el incremento en Morelia de casos de COVID-19, el Ayuntamiento de la capital del Estado buscará coadyuvar más con el gobierno del Estado a fin de detectar y prevenir un mayor número de contagios, dijo hoy para Urbis Noticias el secretario del Ayuntamiento, Jankel Benítez Silva. El secretario señaló que si bien existe un decreto que hay que respetar y acatar, sobre todo en lugares donde el aforo ya se ha reducido al 60%, también hay que darle herramientas al ayuntamiento para sancionar a quienes no cumplan. Parte de lo que tenemos que buscar a través del comité es que se fortalezca, que se le pueda dar mayores facultades a la autoridad municipal para sancionar esta parte, es algo que hasta el momento hemos identificado como un área de oportunidad, porque no tenemos nosotros la posibilidad más que de dar aviso y no sancionar o no poder tratar a nosotros, sino que hay interés a una intervención. El funcionario municipal sostuvo que se buscará este tipo de herramientas mañana durante la sesión del Comité de Salud, que se llevará a cabo a las 13 horas. Se trata, reiteró, de ayudar a que se cumplan las medidas y con ello dijo evitar el crecimiento de la pandemia. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe, esto es Urbis TV Noticias, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.